Buenas tardes, soy el Dr. Marco Martínez, médico internista de la Ciudad de Cali, perteneciente al grupo Cali COVID Colombia, grupo que tenemos con ilustres médicos de la Ciudad de Cali, grupo de estudio avanzado para esta temeraria epidemia que ha comprometido el mundo entero en este momento en nuestra ciudad y en nuestro departamento Cali, Valle del Cauca. Estamos continuando con la sesión de preguntas y respuestas, algo que me había pedido el colega Diego Rivera, a quien estimo mucho, médico cirujano del Centro Médico Imbanato. Entonces, estábamos en una pregunta que era la que terminamos el módulo pasado. La pregunta es, doctor, ¿cuáles somos los pacientes que estamos más susceptibles a contraer la enfermedad o complicarnos de ellas? O de otra manera, ¿cuáles son los pacientes que están más susceptibles a tener complicaciones? Esta es una pregunta bien interesante y bien frecuente, porque hay unos pacientes que se complican, terminan en una unidad de cuidado intensivo, o terminan en una clínica lleno de complicaciones, y otros no. Es curioso porque yo he tenido pacientes mayores de 70, inclusive de 80 años, que cursan con una enfermedad bastante benévola, mientras que hay pacientes de 60 o incluso menos edad, incluso pacientes más jóvenes, que terminan con unas complicaciones fatales o letales, o que los hacen pasar momentos muy difíciles en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, esta es una de las preguntas muy importantes que los científicos todavía no han logrado responder. Hay aspectos que tocan la parte genética del individuo. Todos los seres humanos tenemos unos genes que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione mejor en ciertas circunstancias, porque tenemos mejores mecanismos de defensas innatos, o porque simplemente tenemos algunas proteínas o receptores que se manifiestan en nuestras células. Tenemos menos cantidad de esas proteínas, llamadas proteínas AC2, que nos hacen menos susceptible a tener menos, el virus es, le encanta fijarse en esa proteína y nos hacen menos susceptible a tener menos de esas proteínas de que el virus entre a nuestras células y genéticamente estamos marcado por eso. Por otro lado está el genoma del virus, hay unos que se están estudiando que son más virulentos y más letales, eso apenas se está logrando identificar. Pero entremos en los factores más allá del genoma del virus, entremos a analizar las situaciones particulares del huésped, es decir, del individuo que recibe el virus. El huésped se refiere al individuo, ser humano, que recibe el virus. Entonces, hay varias observaciones en estos 8, 9 meses o 10 meses ya han hecho los investigadores, sobre todo en estudios a nivel epidemiológico, se han logrado identificar ciertas situaciones, ciertos factores que hacen que el paciente, cuáles son los pacientes que tienen más susceptibilidad a complicarse. Si ustedes van a ver, la parte epidemiológica, pues es un virus que su letalidad realmente es baja. De 100 pacientes, entre 1 a 5 fallecen. De 105, de 102, de 101. Lo que pasa es que el problema es que, como son tantos enfermos al mismo tiempo, pues la letalidad es muy alta porque son muchos los muertos, a la vez muchos enfermos, en un mismo mes, en una semana, en un día, en una región. Pero, ¿por qué ese 5% o 10%? Porque contemos los que entran a la clínica. ¿Qué porcentaje podría ser de enfermos de 100, 10 entran a la clínica? Pueden ser 15. Creo que son de 100, 15 pacientes entran a la clínica. En estado más complicado, no necesariamente a cuidado intensivo. Pongamos que de 100, entren 5 a cuidado intensivo. Y que de esos 5, solamente el 2% o el 3% fallezca. Depende de ciertas circunstancias, edades, etc. Pero, ¿qué hace que este pequeño porcentaje, por qué estos se complican, por qué en estos el virus se vuelve letal, y por qué en estos pacientes el virus adquiere una capacidad de letalidad multifocal, multiorgánica, donde hay afección de varios órganos, especialmente el pulmón, el corazón, y el sistema endotelial o circulatorio. Eso es algo bien curioso. Uno diría, no, es que los pacientes mayores, o es que los diabéticos, o es que los obesos. Sí, pero hay pacientes que no cumplen claramente esos criterios y también se complican severamente. ¿Qué se ha observado? Se ha observado que los hombres son más susceptibles a complicarse que las mujeres. Los hombres son más susceptibles a complicarse que las mujeres. parece ser que los hombres al tener testosterona, niveles de testosterona más elevados, tienen más expresión de unas proteínas en la superficie de las células llamadas AC2. Al tener más testosterona hay más expresión de esas proteínas en esas células. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿eso por qué hace que se enfermen más? Porque es que ese virus del coronavirus con sus coronitas se ancla a esa proteína. Le encanta ancla. Esa es la vida de entrar. Esa es la llave por donde entra el virus a la célula. Entonces, entre más proteínas AC2 tengamos en todas nuestras células, más fácil el virus entra dentro de nuestras células a hacer el daño que hace. Entonces, parece que la testosterona facilita que se expresen más proteínas AC2 en las células y eso hace que el virus se fije más fácilmente y entre más fácil en las células. Parece que esas proteínas llamadas AC2 que son receptores y hacen parte de nuestras estructuras celulares en la membrana se estimulan por la mayores niveles de testosterona que tiene el hombre sobre la mujer. Por el otro lado, sepan ustedes de alguna manera que el sistema inmunológico de la mujer en general tiene, tiende a ser más fuerte que el del hombre. Esto todo es relativo, pero eso es una circunstancia natural de selección para que nuestra raza, proteger nuestra raza y nuestra evolución. ¿Por qué? Porque es la mujer la encargada de concebir y criar al bebé, amamantarlo. entonces en su rango de estatus dentro de la evolución tiene un sistema inmunológico más potente y eso hace que la mujer pueda proteger más a sus crías especialmente en la lactancia tiene un sistema inmunológico más desarrollado donde produce más anticuerpos donde produce unas células de defensa que van a proteger a sus crías entonces la mujer tiende a tener un sistema inmunológico más fuerte que el hombre eso es bueno pero eso le cuesta a la mujer por eso es que las mujeres tienen más enfermedades autoinmunes o inmunológicas como una que se llama lupus eritamatoso sistémico o artritis reumatoidea y otras síndrome de chogren y otras porque su sistema inmunológico es más sobreactivado eso protege más a sus crías pero le cuesta a la mujer por el otro lado eso hace que la mujer tenga una defensa natural mayor que el hombre entonces eso es una curiosidad que han evaluado los epidemiólogos existe otra observación que es que los pacientes que tienen grupo de sangre O positivo tienen también más protección contra el virus y si lo tienen a no complicarse como si los grupo A positivo grupo de sangre O positivo es más sensible más más frágil frente al virus y pueden complicarse esos son estudios que se vienen haciendo la causa pues se van los científicos no van a dar puede que sea por receptores etcétera pero esa es otra observación que se ha hecho por el otro lado se ha encontrado que ciertas razas por ejemplo la raza afro es más más susceptible al virus y a tener complicaciones con este virus y se han identificado ciertas genomas en cromosomas en el cromosoma 3 si no estoy mal ya hay algunos estudios que también tienen cierta susceptibilidad a complicarse hay ciertas deficiencias inmunológicas que se están comenzando a estudiar y que apenas los científicos nos están dando visos y estos pacientes que tienen ciertas deficiencias inmunológicas digamos casi que congénitas o adquiridas por la edad porque muchas veces de estas deficiencias comienzan a aparecer porque el sistema inmunológico se vuelve se va envejeciendo con el tiempo y sus formas de reaccionar se comienzan a entorpecer entonces por ejemplo se ha encontrado que hay personas que tienen deficiencia del funcionamiento de los interferones los interferones son sustancias de primera línea que producen las células todas las células de nuestro cuerpo cuando encuentran la presencia de un virus en este caso por la vía respiratoria inmediatamente las células de nuestro sistema respiratorio son unas células ciliadas que están ahí en nuestra nariz comienzan a producir interferón que son unas sustancias que lo que hacen es avisar a las otras células que no tienen el virus que están ahí cerquita que hay que hay un intruso entonces esas otras células ciliadas que todavía no tienen el virus comienzan a producir unas proteínas llamadas proteínas antivirales y más interferón para avisar a las otras células más distantes todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de producir interferón luego hablaremos del interferón en otro episodio que es una sustancia de primera línea que nos protege frente a las enfermedades virales y las tumorales pero en este caso estábamos hablando de las enfermedades virales entonces hay personas que congénitamente tienen deficiencia en la producción de interferón que es la primera línea de defensa o hay personas que con la edad o porque tienen otras enfermedades como enfisema o EPOC comienzan a perder la capacidad de producir interferón en algunos tejidos hay otra situación muy curiosa que es hay personas que su sistema inmunológico produce anticuerpos contra los contra los anticuerpos protectores esto es algo un poquito más complejo de explicar los científicos lo están investigando no voy a entrar en detalles sobre esto pero es esos pacientes producen unos anticuerpos que destruyen los anticuerpos que nuestro cuerpo producen para defendernos del virus no voy a entrar en eso porque nos vamos a enredar pero es quiero decir que hay otro tipo de deficiencias en el sistema inmunológico que facilitan que el virus haga estragos dentro de nuestro cuerpo entonces eso eso es básicamente es algo que se ha visto ahora hay ciertas condiciones que facilitan que el virus sea más letal por ejemplo la enfermedad cardiovascular la hipertensión la diabetes la obesidad ojo con la obesidad y el COVID la obesidad facilita mucho que el virus aumente su letalidad y hay que proteger muy bien a los pacientes obesos el tabaquismo el tabaquismo produce un estado inflamatorio y bloquea el sistema inmunológico en todo nuestro árbol respiratorio y circulatorio entonces son situaciones que permiten y hay otras situaciones como el cáncer o terapias inmunopro inmunodepresoras que pueden facilitar la entrada de este virus bueno eso era lo que yo quería hablarles sobre esas personas que son más susceptibles y hay ciertas entidades cromosómicas que se están comenzando a identificar de pacientes inclusive jóvenes que pueden llegar a tener letalidad con este virus eso está en investigación y probablemente la doctora Inés que es nuestra genetista vamos a tener un conversatorio sobre este tema más adelante dentro del grupo bueno sigamos con preguntas y respuestas preguntas y respuestas hay una pregunta muy frecuente que me hacen los pacientes siempre que hay una infección en una persona yo pues hago un aproximamiento diagnóstico una consejería epidemiológica y un cerco epidemiológico de su entorno familiar y laboral pero comienza el proceso el paciente tiene unos síntomas que lo hacen sentirse enfermo de pronto tiene unos factores de riesgo y el paciente está temoroso y comenzamos el tratamiento y me dice doctor y como cuánto me ha dado durar esto cuando yo sé que estoy fuera de peligro cuando yo puedo decir que ya salí adelante de esto pasan uno dos tres días el paciente con malestar con decaimiento con fiebre y comienza un tratamiento cualquiera que sea comienza un tratamiento y uno quisiera tener una bolita de cristal para saber cuál es el paciente que se le va a complicar y cuál no pero es difícil porque muchas veces uno el que cree que no se le va a complicar se le complica y el que cree que se va que se que se va a complicar sale fácil de la situación yo les digo a los pacientes miren vamos a hacer un seguimiento vamos a iniciar una intervención temprana y vamos a hacer una observación vamos a darnos ocho días si en ocho días la fiebre comienza a caer cuarto quinto día los síntomas comienzan a disminuir no se desarrollan síntomas respiratorios que pongan en aviso de que hay un compromiso respiratorio como agitación como ahogo y como baja de saturación a 93 o por debajo de 93 y el paciente pasan ocho días y ha desaparecido la fiebre y parcialmente ha aparecido el malestar se mantiene el apetito y la saturación se mantiene por encima de 96 o 95 y pasan ocho días yo le digo bueno ya ya vamos saliendo adelante y probablemente no te vas a complicar pero eso es muy relativo entonces esos primeros ocho días ya lo van a uno encauzando a ver cuál es el que se va a complicar o no si pasan ocho días o siete o cinco o ocho días y ese paciente comienza a tener baja de su saturación fiebre persistente malestar persistente su saturación está en 93 91 ojo con ese paciente van siete días o cinco o seis o siete días porque ese paciente requiere una vigilancia extrema ese paciente requiere una visita de un terapista respiratorio capacitado que vaya a la casa y le haga una evaluación tiene que hacer una evaluación completa a osculta pues si va al médico mejor igual yo en el esquema de trabajo que tengo hago teleconsulta por eso estoy haciendo esta salvedad a veces voy a la casa pero no es usual usualmente va el terapista y va Ricardo y hace una evaluación excelente ese paciente debe tener esa evaluación el terapista hace varias pruebas asculta muy bien los terapistas respiratorios actuales tienen un protagonismo grandísimo en esta situación son personas de atención primaria que nos dan unas herramientas grandísimas son personas profesionales altamente calificadas Ricardo trabaja en cuidado intensivo te asculta perfectamente un paciente te hace un diagnóstico clínico de su situación pulmonar está altamente calificado y hace unas pruebas con la saturación en reposo en ejercicio y con eso podemos hacer muchos diagnósticos en qué estado está el paciente y si el paciente lo podemos seguir manejando en la casa o se tiene que ir a la clínica esa es la segunda pregunta que ahorita la aclaramos ¿cuándo me voy a ir a la clínica doctor? ¿cuándo tengo que ir a la clínica? bueno entonces es muy importante esa evaluación del terapista respiratorio resalto el alabador de estos héroes del momento a mí particularmente me han ayudado a salvar vidas y a ejercer una telemedicina con más certeza de lo que estoy haciendo entonces esos ocho días son vitales para saber si el paciente se le va o no se le va uno a complicar o se le va a ir a la segunda fase de la enfermedad que es la que viene después de los siete días puede ser más temprana porque esa segunda fase puede iniciar a los cinco días o no es que inicie a los ocho días es que comienza antes y a los ocho días ve uno que ya está más delicado el paciente es la fase inflamatoria la fase de la neumonía viral y donde comienza el problema de tormenta de citoquinas y comienza la fase de coágulos o procoagulante coágulos grandes o pequeños a nivel de toda la circulación especialmente a nivel de vasos pulmonares entonces esa esa es como la orientación que yo le doy al paciente cuando voy a salir de esto usualmente en los primeros ocho días uno ya sabe para dónde va el paciente si el paciente entra en la segunda fase de la enfermedad ojo ojo porque viene la segunda pregunta que me van a hacer los pacientes o que algunos me hacen primero hay un temor muy grande ningún paciente quiere terminar en una clínica porque primero hay un mundo de mitos y de fantasías frente a ir a las clínicas que quiero dejar muy en claro porque ya ya correspondimos la primera pregunta cuando sé que ya me estoy mejorando estoy saliendo de este problema la segunda es doctor cuando tengo que ir a la clínica eso cuando uno le dice a un paciente que tiene que ir a la clínica eso es una tragedia familiar y hasta con razón porque es que uno llevar a un ser querido dejarlo en una clínica con un celular y no volver a saber de él por celular y no poderlo ir a visitar es un trauma familiar pero esas son las circunstancias por sanidad a las cuales nos tenemos que ajustar necesariamente gracias a Dios ahorita tenemos estos aparatos y eso ayuda mucho y aquí tengo que resaltar una cosa muy importante es la labor de los médicos hospitalarios frente a esta frente a esta pandemia no solamente los que están en cuidado intensivo sino los de urgencia y los de pisos no la mayoría de los pacientes que entran a una clínica entran a cuidado intensivo primera cosa que les quiero dejar clara porque los pacientes creen que cuando entran a una clínica ya entran a cuidado intensivo y eso no es así creo que nuestros colegas lo he visto en varias clínicas de la ciudad en Centro Médico Imbaraco y en Fundación Valle de Lili tienen un gran profesionalismo saben hacer las cosas muy bien y han aprendido en el curso de hacer esto hacer las cosas muy bien en la clínica el trabajo se está haciendo muy bien en las clínicas es la experiencia que yo he tenido siempre trato de mandar a un paciente con una muy buena remisión para que el médico que lo recibe en urgencia ya tenga una información sobre el estado del paciente y cuál es la razón por la cual yo mando al paciente a la clínica cuál es la importancia porque no queremos tampoco saturar nuestras clínicas innecesariamente con pacientes que no ameritan estar en la clínica porque le van a quitar espacio a aquellos que sí lo necesitan entonces hay que tener un criterio muy claro y hay que tener muy en claro y esto se lo digo a la comunidad general que ir a la clínica no es terminar en cuidado intensivo y que ir a la clínica es una forma en que uno como médico comunitario tiene que recurrir para proteger ese paciente ¿por qué? porque es que en la casa uno está haciendo un trabajo con un criterio clínico pero muchas veces uno va sin brújula y uno necesita unos exámenes diagnósticos que se tienen que hacer en la clínica como es todas las pruebas cuando este paciente cuando manda un paciente a la clínica volvemos a la fase a la primera pregunta cuando el paciente está lleva un tiempo suficiente de la enfermedad y han pasado usualmente usualmente más de 5 días pueden ser 8 pueden ser 10 pueden ser 12 pueden ser 15 a mí me ha tocado mandar pacientes a los 15 días cuando uno diría no eso ya se solucionó y no hay circunstancias cuando el paciente se está prolongando encuentra unos síntomas de inflamación general como la fiebre el malestar y la saturación cuando la saturación y ojo todos los pacientes con COVID deben tener un aparatico de pulso oxímetro hay algunas entidades de salud que se le ofrecen como suramericana EPS y a todos le dan su pulso oxímetro ¿por qué? porque resulta que en esta enfermedad sucede una cosa llamada la hipoxemia feliz o la hipoxemia silenciosa es decir que el paciente se siente bien pero el oxígeno en su sangre no está bien eso es un fenómeno que sucede por una situación del COVID que afecta ciertos centros los neurológicos donde altera la percepción y el paciente normalmente cuando uno se ahoga uno comienza a tener unos sensores que le indican está ahogado pero en el COVID se pierde esa percepción entonces el paciente se ahoga silenciosamente y no se da cuenta ni el familiar ni nadie el paciente se está ahogando o no se está ahogando sino que su oxígeno en sangre está muy bajo cuando el paciente comienza a tener oxigenaciones por debajo de 93 comienza a llegar a 91 a 90 a 89 y muchas veces en reposo uno no se da cuenta pero uno no le dice al paciente vea usted tiene gradas en su casa suba y baja las gradas dos veces y luego se a mí me ha pasado he tenido pacientes que están en 94 los hago de subir y bajar gradas y bajan a 85 ojo con ese paciente ese paciente está inflamado ese paciente puede tener una neumonía viral puede tener una neumonía sobreagregada o puede tener una microembolia pulmonar y ese paciente debe ir a la clínica a tener una evaluación ¿por qué? porque hay que hacerle por lo menos una radiografía de tórax o una escanografía de tórax si el médico lo considera unas pruebas de laboratorio para ver su estado inflamatorio que son el dimerode la troponina la ferretina el LDH pruebas de función hepática pruebas de función renal proteína C reactiva en la sangre y algunos utilizan una procalcitonina para ver si hay infecciones sobreagregadas hay que hacer un eval y un hemograma obviamente un hemograma entonces esto es muy importante saber en qué momento se da el paso para entrar a la clínica ¿para qué? para que en la clínica se dé un apoyo ventilatorio no invasivo es decir oxígeno por cánula o por máscara de flujo hay diferentes maneras de dar oxígeno la más sencilla es con una canulita pero hay técnicas de alto flujo para que llegue más oxígeno a la sangre y hay muchas y una evaluación por el terapista respiratorio definirse hay que ponerle antibióticos porque acuérdese que el paciente con COVID tiene un estado de inmunosupresión y una de las cosas más notorias del COVID es que se bajan los glóbulos blancos llamados linfocitos eso se transmite como una linfopenia normalmente los glóbulos blancos linfocitos deben estar por encima de 1200 y uno ve que los pacientes con COVID se baja a 300 a 500 y eso produce un problema de inmunosupresión o baja defensas y pueden entrar infecciones bacterianas a los pulmones entonces es muy importante identificar esto a tiempo para tomar pues conductas a tiempo para evitar de que esto vaya evolucionando y por el otro lado hay una cosa que se hace en paciente hospitalario que está oxigenando mal y que ya necesita cierto apoyo ventilatorio que es el uso de esteroides específicamente la dexametasona que se pone endoverosa o muscular a 8 miligramos pero esto se debe hacer en la clínica con criterios diagnósticos adecuados entonces esto es muy importante no no exponer innecesariamente a un paciente en la casa porque en la casa puede llegar uno hasta cierto punto y cuando ya uno identifica una situación inflamatoria importante lo que llamamos los médicos tormenta de citoquinas o una neumonía viral o una neumonía bacteriana ese paciente debería tener intervención hospitalaria y entramos a veces en un conflicto porque ni el paciente ni la familia quiere que su familiar se vaya a la clínica entonces es una parte un poquito compleja a veces tomar esa decisión pero a veces es mejor tomarla en el momento adecuado bueno esa era la otra pregunta que les quería contestar vamos a seguir en el otro módulo con más preguntas y respuestas vamos a seguir